Buenas tardes jóvenes y bueno, gracias por el título que nos dan. Vamos a tratar de ser breves. Hay mucho talento en Bolivia, hay mucho talento en la Escuela Víctor Calga. Fútbol Conecte desde un principio es una red social. Es una red social similar a Facebook o Instagram o cualquier red social que puedan encontrar en el Internet. La diferencia de Fútbol Conecte es una red social de fútbol y cuando yo empecé la idea de Fútbol Conecte era exactamente lo que quería hacer o lo que queríamos hacer con mi socia es usar Fútbol Conecte como una herramienta para jóvenes como ustedes. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Fútbol Conecte.